¿Cuántos somos? ¿Un millón? Pues un millón de gracias para todos Me gustaría hacer un pequeño recorrido Pequeño, pequeño, muy pequeño Sobre algunas canciones De esas canciones que Que a uno pues le llenan, le llenan la vida Y si hay algo que me llena la vida es cuando Alguien de los que estáis aquí delante, medio arriba Alguien se identifica con ellas Por eso me gustaría cantar ¿Quieres ser mi amante? Decirte quiero, decir amor No soy nunca nada Las palabras sinceras que tienen valor Son las que salen de la dama Y en mi alma nacen Solo palabras blancas Preguntas sin respuesta Llenas de esperanza Un amor como el mío no se puede ahogar Como una piedra en un río Un amor como el mío no se puede acabar Ni estar tan lejos de olvido Ni estar tan lejos de olvido Y no se puede quemar Porque está hecho de fuego Esto es para vosotros Ni perder ni ganar Porque este amor no es un juego Son sueños que son amor Son sueños que son amor Y yo necesito saber Si quieres ser mi amante Si quieres ser mi amante Es bonito reír, amar y vivir Todo por alguien Y si es preciso sufrir, llorar o morir Por ese alguien Por ese alguien Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Si quieres ser mi amante Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Si quieres ser mi amante O no te quiero Soy sueños que son amor Y yo necesito saber Si quieres ser, o no te quiero Y yo necesito saber ¿Y si quieres ser? ¿Y si quieres ser? Mi amante